Talento mexicano en Enfoque Noticias. En temas de economía y sustentabilidad, previamente a entrar a la licenciatura, como todo pre-estudiante de universidad, tienes el dilema de qué estudiar. Y yo estaba entre alguna ingeniería, ingeniería química, ingeniería industrial o bien finanzas. Y realmente cuando vi lo que era cada uno de los planes de estudios, me incliné muchísimo más para la ingeniería industrial. Ya incursionando en el Tecnológico de Monterrey, primer semestre en donde estaba en Dronco Común, me empiezo a dar cuenta que la carrera es muy interesante, pero que me afina la sustentabilidad, es mucho mayor. Desde antes de entrar a la universidad, siempre tenía esta espina de poder empezar a desarrollar un proyecto que pueda impactar y un proyecto que pueda prevalecer y crecer mucho más. Bueno, hubo muchísimo brainstorm y muchísimas ideas que intenté hacer y que fracasaron, porque probablemente no se pudieron hacer con éxito. Y hasta que algún día iba yo en el coche hablando con quien es hoy mi socio y platicaba yo, vi pasar un trailer con estos palets compactados de PET. Y le dije, creo que el tema de los residuos en México ha de estar muy interesante, somos mucha gente, seguramente hay algo ahí, ¿no? Entonces, como toda persona, los residuos, lo primero que se nos ocurre es el PET, ¿no? Entonces empezamos a investigar el PET, nos dimos cuenta que el reciclaje del PET a nivel nacional es muy grande y empezamos a investigar mucho más de residuos. Y nos dimos con que la Ciudad de México, en aquel entonces, 2018, que era la tercera ciudad a nivel mundial que más generaba los residuos, día a día, 13.500 toneladas en ese momento. Hoy día creo que ya crecimos a 14.800. Y bueno, decimos, ¿qué es lo que está pasando con todos estos residuos? Porque aquí tiramos la basura y creemos que si la reciclas, ¿a dónde va? O si no la reciclas, ¿hacia dónde va? Entonces nos empezamos a impulsionar y llegamos con una maestra mía, una docente del Campo Santa Fe, que la verdad es una genia, y nos dijo, revisen este proyecto. Es un proyecto que se llama Copenhague, en la ciudad de Copenhague, en donde es un proyecto Waste to Energy, una planta de termovalorización de aproximadamente 70 megawatts. No estoy 100% seguro, pero creo que ronda alrededor de esa capacidad instalada. Nos metimos a ver la tecnología y dijimos, ¿cómo existe esto? Que con basura generan energía. No lo conocíamos, éramos en ese entonces mucho menores, no estábamos incursionados en el sector y empezamos a investigar y dijimos, ¿por qué en México no existe esto? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, después de muchísima investigación, yo decido cambiarme de carrera y entro a la ingeniería en desarrollo sustentable, que está muy enfocada en todo el tema de energías. Ahí es donde empiezo a empapar muchísimo más del tema y también por la parte personal empiezo a desarrollar proyectos pequeños y empiezo a entender cómo se comporta el mercado, tanto en tema de residuos como en tema energético. Y bueno, esto es lo que en nuestro mundo de Visa Energy le llamamos como el mundo de sustentabilidad y ambientalismo en una empresa. No, realmente mi familia, un comerciante, tiene empresas completamente comerciales, nada que ver con ingeniería. Si es que tuve una experiencia laboral antes de ingresar a la universidad, yo trabajo aproximadamente desde los 15, 16 años, en donde trabajé en una consultora de gobierno que se dedicaba a desarrollar proyectos agropecuarios. Y era muy interesante porque me pedían mucho mi opinión, ya que era la persona más joven del despacho, ¿no? Y entendía cómo ellos creaban de nada, creaban desde pues un invernadero de alta tecnología o a lo mejor llegaban a crear proyectos de una central de abasto en una ciudad. Ahí es donde empecé a entender esta parte de desarrollar cosas. Me empezó a llamar muchísimo la atención el desarrollo de proyectos como tal, el juntar proveedores, toda la procura, todo el desarrollo del proyecto, el project manager. Y yo creo que de ahí fue donde me interesó mucho la parte de ingeniería. Definitivamente el crecimiento que vemos es muy ambicioso. Tenemos objetivos y empresas que nos están empujando detrás que también esperan demasiado de nosotros. Hoy tenemos las primeras dos plantas operando en el país. Son plantas muy pequeñas, tenemos una capacidad de 500 kilowatts, que es muy, muy pequeño. El objetivo es poder probar la teoría que teníamos en este proyecto piloto y llevarla a su eficiencia nominal o al 100% de lo que buscamos y lograr los objetivos. Una vez teniendo eso, buscamos el próximo año empezar a impulsionar y desarrollar el siguiente proyecto de generación de energía a través de basura. Esto con una mayor capacidad en alguna otra localidad. A lo largo de esto, también tenemos la parte de desarrollo de proyectos de otras tecnologías, como lo son proyectos fotovoltaicos de almacenamiento de energía. Nos metemos a temas de energía térmica, como lo es sistemas de cogeneración. Bueno, entonces lo que seguimos buscando es entrar cada vez con más y más empresas o más y más gobiernos para poder ser un brazo derecho de ellos y entenderles cómo pueden descarbonizar a través de residuos y energía su empresa. Siempre teniendo en cuenta tres pilares que llevamos muy de la mano. Tema de ahorro, tanto eléctrico como económico. Tema de control de tu energía y tema de sustentabilidad y mitigación ambiental. Definitivamente hay un reto muy grande, tanto social como político, en la parte, en el sector de gestión de residuos a nivel nacional. Por lo general, cuando hablamos de este tema, miramos mucho las ciudades principales, lo que es la Ciudad de México, lo que es Monterrey, lo que es Guadalajara. Pero se nos olvidan todos estos municipios alrededor del país, que viven muchas personas, municipios que pueden vivir entre 50 y 500 mil personas, llegando hasta el millón de personas, que generan muchos residuos y que probablemente la gestión que tienen en ella no es la óptima. Porque realmente en México está estructurado que cada municipio, pues es su responsabilidad saber qué hacerle a ese residuo. Si lo lleva a disposición final, si lo va a reciclar, lo que vaya a hacer. Entonces, realmente es donde más hemos podido impulsionar con algunos gobiernos que nos han dado traba, desde apoyos en consultoría hasta apoyos en desarrollo de proyectos o en toma de decisiones en cómo gestionar esto. Es un tema muy complejo porque las administraciones cambian constantemente y no siempre se encuentra uno con contratos pluridadministraciones, en donde pasan de una administración a otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra la persona que está a cargo del municipio o del estado y cuando cambia, puede que cambie todo. Sí, definitivamente nosotros creemos mucho en la colaboración entre empresas. Tan es así que colaboramos con empresas que podría llegar a pensarse que son competencia directa de nuestra. Pero definitivamente el cambio no viene solamente de la parte pública, sino el cambio se hace en donde convergen la parte pública y privada, en donde se hacen proyectos de desarrollo entre varias empresas y el gobierno, como también los ciudadanos. Porque al final lo que pasa es que cuando tú revisas o analizas el ciclo de la basura, la basura al final todos la tenemos, todos somos partícipes, todos la tenemos en nuestras casas. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Y luego de qué hacemos con ella es qué hace el municipio y luego de qué hace el municipio, qué hacen las empresas. Entonces, sí es un ciclo muy, muy grande y definitivamente hay un crecimiento en los sectores, tanto energético como en gestión de residuos gigantes en el país. Es muy, muy, muy gratificante ver a otras empresas crecer y lograr sus objetivos porque definitivamente nosotros siempre hemos sido partícipes de la colaboración y de hacer sinergias. Tenemos un país que lo que sobran son situaciones que resolver a nivel nacional. Una empresa no puede con todo lo que hay en este país. Lo que hemos logrado ha sido en sinergia con muchas personas, individuos, consejeros, empresas que nos han empujado, como también cargos administrativos de gobiernos. Realmente para mí el hacer sinergia o el trabajar en equipo, como lo preguntas, es desarrollar un proyecto en donde nosotros probablemente no tenemos la solución completa. Un ejemplo, si nosotros tenemos alguna planta de gestión de residuos, pero yo no cuento con la flota de transporte de unidades para ir a cada uno de esos sitios para recoger toda esa cantidad de residuos, probablemente hacer una sinergia con una empresa que sí la tenga. Esto es un ejemplo muy burdo que puede llegar a pasar. Si yo no cuento a lo mejor con la capacidad financiera, ir con alguna empresa que sí la tenga y hacer una sinergia en donde probablemente una empresa ponga la parte económica y nosotros podamos poner la parte de desarrollo y la parte de intelecto que tenemos conocimiento en el mercado. Este es el tipo de sinergias con las que hemos podido llegar a desarrollar con otras empresas y han sido muy exitosas. Realmente cuando eres una empresa chica y una empresa que está empezando a impulsionar, el hacer sinergias, tanto creces tú y logras tus objetivos tú, como también apoyas a otras empresas para que puedan crecer empresas mucho más grandes que tú. Otro consejo que siempre doy es que es mucho mejor intentarlo a morir en el intento que morir sin saber qué iba a pasar. Nosotros para lograr el éxito de este proyecto, suena fácil, pero tenemos casi ya seis años. La primera vez que comentamos la viabilidad de este proyecto fue en febrero del 2018, si no estoy mal. Vamos casi para seis años y la cantidad de puertas que tocamos, los expertos con los que hablamos, la gente con la que participamos, que nos dijo que esto no iba a caminar, fueron muchas. ¿Qué fue lo que nos impulsó? Pues nuestra perseverancia y que creíamos en el proyecto y un poco nuestra necesidad, ¿no? Entonces que lo intenten y que realmente la respuesta no esté en la primera puerta que toques. Siempre hay que tocar muchas puertas, hay que entender muchos puntos de vista y hay que tener un punto crítico, un punto de vista muy crítico en entender si lo que tienes o lo que estás intentando desarrollar o lo que estás intentando hacer te está llevando sobre un camino de lo que quieres lograr. Entonces nosotros siempre estuvimos muy, 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 muy en el enfoque que queríamos desarrollar un proyecto de impacto. Eso fue lo primero que platicamos. Mucho antes de platicar de energía, mucho antes de platicar de residuos. Definitivamente en el camino nos volvimos expertos de energía y apasionados del tema y apasionados en el tema de residuos. Claro, nos fuimos metiendo en el mundo y entendiendo y cada que veíamos la problemática, la situación que vemos a nivel mundial, pues nos apasionaba más y veíamos cómo solucionar. Pero la respuesta no está en el primero y muy importante también, tu primera idea va a migrar mil y un veces hasta que llegues a tu proyecto final, ¿no? Y es lo que nos pasó. Nosotros este proyecto no era el proyecto ideal que queríamos hacer. Probablemente no es el proyecto estrella con el que nosotros podríamos hacer, pero es el proyecto que logramos en una empresa o en una empresa de impacto, en donde tenemos nuestros índices y KPIs de sustentabilidad, como también de gobernanza, como también en la parte de todo recurso humano en la empresa. Entonces, siempre muy alineados a lo que han sido nuestros pilares y nuestros propósitos y objetivos. Claro, me pueden encontrar en LinkedIn, como talomona.penali, A-S-H-K-E-N-A-T-A-I-L-A-T-I-N-A, o mi correo es salomona.nisaenergy.com.net. Talento mexicano en Enfoque Noticias.